Mi llamo es Santiago Santa María, estamos en el programa El Estado de los Estados del Canal 10. Quisiera desearles unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo. Estamos en tiempos donde los sueños y las utopías son ridiculizados. Creo que en esos momentos es importante seguir soñando. Ese es mi gran deseo para estas Navidades.